Amor Te abran los brazos y no te hagan esperar Amor, yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar Amor, yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar Y así me lo pide el alma y amores de llevar Y así me lo pide el alma y amores de llevar ¡Canta el ruiseñor! No hay corazón, ya no sufres, no quiero verte penar No hay corazón, ya no sufres, no quiero verte penar Amor, te viste cantando, te empiezo a ti sin llorar De amor, te viste cantando, te empiezo a ti sin llorar De amor, me estoy muriendo y tengo que tocozar De amor, me estoy muriendo y tengo que tocozar Tenerte aquí entre mis ojos y no poderte gozar Tenerte aquí entre mis ojos y no poderte gozar Si no me caso contigo, ¿a quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Si no me caso contigo, ¿con quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Disco, el cóndor de Charly, el sello Rey Vamos, cóndor de Charly, ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.